Profundidad. No pretendo que me ames porque te hago reír, sino porque te hago pensar. Odio a los comediantes que todo banalizan, cuyo amor es risa permanente y ofensa a la vida, aligerando toda carga. De tierras fértiles y selvas húmedas dejan campos yermos con la saliva de sus risas. Corre de las carcajadas y bromas que llevan a la superficie, inyectando con gas y aire caliente los metales preciosos que se hunden en las profundidades de la mente. Eres mar. No camines sobre las aguas. Deslízate a las profundidades. Camina entre océanos. El amor ha de ser una daga que se clava en la duda, que se hunde en la carne y no se detiene hasta tocar el corazón, hasta encontrar un secreto. Ser revelación y conocimiento. Acero que se hunde y oculta en las tinieblas. Tesoro encriptado. Sima mortal. Así te amo. Por eso no pretendo hacerte reír. Hacerte feliz más que hacerte pensar. Y así hasta que la muerte nos separe.